como siempre el agradecimiento por acompañarnos en esta ocasión me acompañan nuestra secretaria general del partido la señora Cecilia Romero se encuentra también nuestro vocero el maestro Juan Molinarro Cercitas además director de la fundación Rafael Preciado vamos ahora a conocer información relacionada a los trabajos de la comisión de seguimiento y mejora del partido y otros temas buenas tardes a todos efectivamente como lo informa el licenciado Reynoso la comisión de evaluación y mejora del consejo nacional del partido que fue nombrada el pasado 11 de agosto en la ocasión de la última sesión del consejo nacional se abocó inmediatamente a trabajar en función del mandato recibido del consejo y que consiste fundamentalmente en hacer una evaluación precisamente de las causas que nos llevaron a los resultados electorales del pasado mes de julio y habiéndola hecho buscar las fórmulas los caminos los procedimientos que se deben de poner en práctica para que el partido retome su vitalidad refuerce su presencia consolide sus triunfos y también elimine minimice todos aquellos problemas y circunstancias que nos fueron haciendo cada vez más difícil obtener triunfos electorales y refrendarlos en este sentido la comisión tomó como base fundamental una serie de documentos la mayoría de los cuales fueron puestos a disposición no solo de los panistas sino también de cualquiera que quisiera verlos en la página de internet del partido de manera preponderante el documento preparado por el presidente nacional sobre el futuro del pan los discursos que tanto el presidente nacional como el presidente de la república Felipe Calderón pronunciaron en ese consejo otros documentos de expresidentes de presidentes estatales de diputados generales etcétera esos fueron los documentos iniciales sobre esos trabajó la comisión preparó un cuestionario que nuevamente se subió a la página de internet del partido y de ahí obtuvimos diversos productos algunos inclusive ya habían sido recogidos por el propio comité nacional aún antes de la creación de esta comisión y a partir de eso de esa nueva información y de una serie de visitas de un un viaje a los estados de la república por parte de los comisionados para recoger de viva voz de los militantes del partido sus opiniones sus puntos de vista sus sugerencias sobre esta mejora del partido y sus gobiernos elaboramos el documento que el día de ayer fue presentado ante los integrantes del comité nacional habiendo sido exhaustivamente y previamente aprobado por la comisión de evaluación y mejora este documento que también ya está en la página de internet del pan para la consulta de todos los panistas y por supuesto de todos aquellos que quieran revisarlo o analizarlo es la continuación en el cumplimiento de estos objetivos que el Consejo Nacional marcó a la comisión el pasado 15 de octubre cumpliendo con estas instrucciones se publicó se publicó la convocatoria para la asamblea nacional extraordinaria que tendrá lugar los próximos días 16 y 17 de marzo de 2013 el día de hoy ayer digamos fue ya hecho público este documento que será la base para la reforma normativa del partido de acción nacional a los estatutos del pan que entendemos deben ser actualizados y puestos al día para poder responder a los retos no solamente de hoy sino del mañana de la próxima generación y también la consecuente modificación reglamentaria que vendrá una vez que tengamos la reforma estatutaria este es un elemento más en el cumplimiento de este mandato seguiremos ya iniciamos de hecho el trabajo que complementa esta propuesta de reforma estatutaria que es el de la mejora del partido y su gobierno son acciones actividades proyectos que no inciden en la parte estrictamente estatutaria pero que son tanto o más importantes para que el partido enfrente de manera competitiva y además firme y leal a sus principios estos retos que ya hoy ya se presentan esperamos que a partir pues de hoy este documento sirva para el trabajo de la consulta estatutaria que se deberá llevar a cabo a partir de la cual se tendrá un anteproyecto de reforma de estatutos que una vez aprobado por el comité nacional será presentado ante la asamblea extraordinaria el próximo mes de marzo estamos a sus órdenes el contenido pues está también a sus órdenes en la página si tienen cualquier pregunta comentario si quieren que tanto el macho como yo abundemos sobre algunos de los temas específicos del documento pues estamos a sus órdenes partido acción nacional